Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes la novia del fallecido Alex se sabe que Carolina Monge una mujer que no se separó nunca de Alex la joven Carolina ha sido el ángel de la guarda que ha acompañado a Alex en la recta final de la enfermedad junto a Ana y Alexandro que son sus padres se sabe que ella también ha compartido un mensaje que dice te amo te quiero te voy a extrañar mi amor Alex se sabe que Alex Lecchio ha perdido la vida el día de hoy miércoles a causa de la leucemia que con la que llevaba luchando durante los últimos dos años el joven que ha sido un ejemplo de superación y actitud ante la adversidad no ha bajado los brazos en ningún momento y en cada aparición pública ha contagiado esperanza y fe su energía tan bonita y positiva le convirtió en uno de los personajes de corazón más querido y seguidos casi desde la cuna muchos han sido los titulares que han protagonizados y las portadas junto a sus padres de todas sin duda alguna esta ha sido una noticia que a más nadie quisiera haber dado con sólo 27 años de edad amigos de noticias se sabe que Carolina fue a Barcelona cuando después de varias valoraciones de la enfermedad de Alex su novio en Madrid la familia al completo se trasladó a Barcelona para seguir allí el tratamiento en las visitas que recibía a diario se sabe que ella siempre estuvo con él nunca se separó en ningún momento de Alex su novio se sabe que la joven es un año menor que él y en poco más de un año se convirtió en la segunda mujer más importante de la vida de Alex Alex también estaba muy enamorado de ella muy lamentable amigos noticias también nosotros expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma yo soy entérate con Víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!